bienvenidos a este vídeo grabado en el cual voy a intentar montar un poquito lo que es el aparejo del navío de este 74 cañones y bueno así veremos los pros y crontas que hay usaremos el mismo libro vale de cómo montarlo aunque sea una fragata y esperemos que todo vaya bien y nada manos a la obra vamos a ver según el manual tenemos que coger antes que nada desde el palo mayor desde justamente entre lo que sería la vela y la tordilla vale una cuerda que vaya dirección hacia abajo a lo que sería al palo de trinquete que es el palo de aquí el delante para que lo entendamos vale sería empezando con una cuerda desde aquí hasta que la zona aquí abajo y después otra desde lo que sería el palo mayor a lo que sería el bauprés que concretamente se supone que según la imagen tiene que estar justamente entre medio de lo que es el nacimiento del palo de trinquete y lo que es la figura de acuerdo todo eso siguiendo lo que son los planos de arreglamento así que empezamos bien normalmente lo que solemos intentar hacer es tener a mano siempre es una tijera un cúter preferentemente que esté afilado en el caso mío tengo que enviar a la hoja porque la puerta ya bien curra y una pinza normalmente se suele aconsejar una pinza pues de curva o fina para cuando tengas que entrelazar entre medios saques tú mejor lo que es el hilo así que vamos a empezar vamos a poner el vídeo mejor si suelto tacos y demás marineros es porque me saca de que hicieron estas cosas vale cogemos por aquí hacemos el clásico nudo tradicional marinero que todo padre y madre nos ha enseñado desde chiquitito a la hora de hacernos los cordones os doy como consejo de que intentéis no tensar demasiado cuando vayáis de un lado a otro en la cuerda vale el motivo es para evitar que los mástiles se queden tan tensos que os pueda provocar que estos queden mal es decir que se doblen en este caso vale yo tengo que decir de antemano que mis pinzas como pinceles y demás los pobres están ya curradas las años que llevan conmigo a este paso cualquier día le cero hasta un cumpleaños del tiempo que llevan es más estas pinzas creo que llevan conmigo muy de la tiempo y son pinzas quirúrgicas que ya decir de mi época de cuando estuve trabajando en ambulancia bien ya tenemos un doble nudo más o menos fácil hay que habría que echarle una gotita mínima de los títulos tengo decir que en ocasiones se quedan manchurrones blanco como me pasó con él la urca del imperio austrohúngaro vale se habéis de cuenta ni si quiero yo la cuerda la he separado del ovillo inicialmente así que vamos a hacerlo ahora vamos a hacerle un corte aunque me esté sobrepasando por aquí y como he dicho pasamos desde lo que sería el palo mayor a lo que sería al palo de trinquete justamente la primera línea que tienes abajo vale así que cogemos la cuerda lo malo de tener una amenaza como en mi caso es que soy un auténtico dinosaurio para esto vamos a ver si puedo vale vale primera vuelta tengo que conseguir pasar la cuerda para hacer un nudo os digo que esto es más tiento y paciencia que otra cosa vale porque a veces no sale como debiera en mi caso para un nudo tan fácil como se podría hacer si no tuviese la amenaza que tengo sería más fácil y más rápido vale ya conseguí hacer el primer nudo y ahora viene la parte complicada veis no sé si se verá en el vídeo como en la del punto a palo mayor al trinquete eh que es el palo de abajo intentar anudarlo aquí si os es posible hacerle un doble nudo vale si es posible si no quiere arriesgar o porque tenéis miedo de que a lo mejor al estirar soltéis el primer nudo no lo hagáis sino directamente le ponéis la gotita de los tites y ya van vamos corriendo para adelante en mi caso es que como he dicho lo tengo un poco más complicado intentar siempre que las cuerdas no estén sobretensadas por este efecto a ver si consigo que lo veáis veis que el mástil se mueve un poco por lo mismo así que yo lo que suelo hacer es que pinzo con el dedo el excedente de cuerda vale tensando un poquito no mucho repito no mucho y con el los tites justo en el nudo a ver si no me sale más de la cuenta perdón si tengo la mano por delante intento hacerlo lo mejor posible vale pero en estos casos incluso me pasa como la gravia y me pasa un poco bueno no pasa nada porque a ver donde está el mítico aquí podéis intentar retirar yo utilizo una esponjita de las que suelen venir los blisters retirar ese excedente e incluso en ocasiones si veis que está mojado todavía un poco pues pasárselo a lo que es al primer nudo dejáis que seque durante unos segundos pondremos un poquito de los tites en el nudo de aquí e insisto excedente esto para mi mano santo vale porque lo que hacéis es limpiar el excedente y no se quedan esos goterones grandísimos ni nada por el estilo al mismo incluso boteles solo limpia también para evitar que se me obstruya y si no intenta colocarlo así de pie yo no sé si se verá en el vídeo bien ya tenemos la primera formación de las cuerdas que sale en el manual ahí adelante que sería punto A palo mayor punto B que sería el palo trinquete en la zona de abajo desde el punto A otra vez del palo trinquete hasta el punto C que sería hacia el BAUPRESS que es justamente en este sitio desde aquí arriba otra vez si es posible es que no estoy no me veo yo con la cámara o sea no sé si estoy enfocando bien o no desde aquí arriba hasta justamente la zona céntrica de aquí vale entre lo que sería la figura por decirlo así y el comienzo de del mástil vale pero justamente en el medio el siguiente sería desde el punto D que sería desde el palo de mesana justamente aquí arriba yo creo que el palitro que está aquí le va demasiado ya no tengo más remedio vale a lo que sería al palo mayor justamente a su base ese sería el primer paso que haríamos vale así que como he dicho el tema del cúter es por esto mira mira perdón el excedente de la misma cuerda con un cúter bien afilado en vez de tener que usar una cijera con un poco de tiento vale no hace falta que se haya unas máquinas yo hago esto espérate a ver si consigo tensar la cuerda ahora con el mismo cúter clink clink dos golpecitos que se le de mira el excedente de cuerda se ha quitado haré lo mismo propiamente dicho con la parte de arriba del palo mayor tenso la cuerda cojo el cúter y con cuidado por la zona donde tenga que correr cortar con el mismo cúter a ver si no hago un escaño tengo que hacer otra vez mira que me ha quedado bien ya está veis el hilito aquí en la mano si es que se ve creo que sí y ya tenemos la primera cuerda que sería como he dicho desde el palo mayor punto A punto B al palo de de trinquete y ahora haremos lo mismo desde el punto A otra vez pero en esta dirección en este caso quiero que por la parte de babor o sea la derecha del navio tiene que pasar la cuerda desde aquí arriba hasta aquí pero en la segunda que sería el punto A al B no pasa por esta zona habría que hacerlo atravesando el mástil desde palo mayor por la parte de estribor o izquierdo en este caso dirección aquí que es como viene en la imagen es decir que no viene todos por la misma posición ¿vale? o sea todos por este lado sino el primero es de este sitio y del segundo por el otro lado por el extremo izquierdo ¿vale? así que cogeremos otra vez hilo siempre recomiendo que saquéis más hilo de lo normal por cualquier cosa ¿vale? porque es preferible quedarse que sobre a que falte normalmente yo incluso a veces la punta de la misma cuerda la suelo mojar yo en este caso voy a intentar hacer este paso solamente el de la sección número 1 si veo que tengo más tiempo a cobrar de la sección número 2 que me da a mí que no ¿qué sería la siguiente? sería hacer un paso desde vamos a ver desde el palo mayor dirección al palo de mesana que es el de aquí atrás justamente por la parte de aquí arriba esa misma cuerda iría desplazada desde aquí dirección al punto C que es aquí arriba del punto C al punto D que es aquí justamente de aquí al punto E que es aquí abajo y del punto E al punto F que es justamente por detrás de lo que sería este mástil de aquí ¿vale? cruzado si os dais cuenta empezamos como he dicho A B C D E y F ¿vale? eso lo veremos en un segundo vídeo donde haré la segunda parte de las cuerdas como haré una tercera una cuarta quinta sexta y séptima veréis que como lo he hecho yo que llevo años sin hacerlo más o menos me va saliendo bien así que otra vez pasamos lo que sería en este caso vamos a darle la vuelta porque el nudo queremos que vaya enfocado justamente donde querramos es decir desde el punto D que es aquí atrás al punto E o sea de aquí hacia aquí hacia mí ¿vale? hacia la parte de prueba porque si hacéis el nudo al revés os va a girar el nudo y va a tirar hacia allí por inercia a la hora de tener que estirar vosotros o sea que intentar siempre hacer el nudo dirección donde vayáis a empezar así que pasáis la cuerda por aquí vaya los tites que me ha quedado un poquito por ahí así que vamos a vamos a ver como he visto las pinzas las tengo ya un poco reventas ahí las criaturas lo más lo de las cuerdas estas negras que tiene lo de Warlong Gate que es el negro yo tengo un fondo negro ahora mismo puesto de base esto era una mesa de X-Wing que me había fabricado yo mismo pues me cuesta un poco ver literalmente así que veis giro intento hacer un giro donde pueda hacer un nudo me cuesta porque lo suyo serían unas pinzas de puntas doblas que sé que tengo pero no sé dónde están ahora mismo y si soy sincero dudo que me aguantase mucho vamos a ver vamos a ver estáis viendo más o menos como es de fácil y al mismo tiempo paciencia que hay que tener para el tema de las cuerdas vale no os quiero engañar a ver es que esto es lo malo tengo unos dedos tan grandes como los míos chungo así que lo voy a intentar de otra manera vale es pasándolo por abajo subo giro la pinza lo paso otra vez por aquí y agarro otra vez bien ya he conseguido en la primera vuelta así que con cuidado agarro pinzas con aquí para que no se me vaya el nudo y cierro bien 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 así que cojo la cuerda fuerzo el nudo y ahora voy a intentar hacerlo por segundo